Como él quiere, tú las buscar y no lo quiero dar Esa novena, te ha solucionas, a mi don tu Nunca gané ese imperio No me juzga, no a mi casa Mami, mi casa, no a mi, mi casa, no a mi, mi casa No yo no quiero ser esa loca No a mi, mi casa, no a mi, mi casa, no a mi, mi casa No lo quiero ser esa loca ¡Gracias! ¡Gracias!